Hay crisis en Medio San Juan, en Chocó, por el desplazamiento masivo de familias que huyen de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Ingrid, adelante, buenas tardes. Hola, Jessica, buenas tardes. Mire, estas familias tuvieron que huir literalmente con lo que tenían puesto de los corregimientos de Purdue y la Unión allí en Medio San Juan, de la zona rural. Se movilizaron hasta la cabecera municipal en busca de ayuda humanitaria. Desde la alcaldía están tratando de habilitar un corredor para brindar las garantías y suplir las necesidades de estas familias. Son 600. Sin embargo, pues no ha sido posible poderle solucionar las necesidades a todos. César Córdoba, buenas tardes. Cuéntenos primero cuál es la situación a esta hora llena zona de los enfrentamientos, pero además, ¿qué están haciendo y cómo están haciendo las familias para sobrevivir? Ingrid, buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Mire, la situación es muy difícil y es muy difícil por los fuertes enfrentamientos que se han venido realizando, llevando allá entre dos grupos al margen de la ley. Esto realmente tiene muy complicada la situación de seguridad en la zona, como usted lo indicaba. Hasta el momento, la única alimentación que han recibido está cerca de 600 familias que llegaron de los corregimientos de Purdue y la Unión hacia el corregimiento de San Miguel en el Medio San Juan, sur del departamento del Chocó, es la ayuda que realmente les ha permitido poderse alimentar. Lo más dramático de todo esto, Ingrid, es que realmente se desconoce la suerte de otras personas que todavía no habrían salido de la zona y hasta donde ningún organismo humanitario ha podido ingresar porque los grupos en conflicto en estos momentos lo impiden. Se presentó un enfrentamiento. Desconocemos entre qué grupos organizados al margen de la ley. No tenemos reporte de desapariciones o muertes hasta la fecha. César, muchas gracias. Grave situación humanitaria en la que se vive allí. Necesaria la presencia de los organismos que le puedan ayudar y generar control allí.